La Alcaldía de Barbosa en Antioquia apoya el emprendimiento de pequeñas empresas. Gracias al auge de la aloe vera, los campesinos de este municipio del oriente antioqueño le apostaron al cultivo de la sábila que se comercializa como materia prima de productos alimenticios, cosméticos y farmacéuticos. El cultivo de la sábila, un cultivo muy importante con muchas propiedades que se están cultivando en una vereda acá cerca a 5 minutos que es Vallecitos. Creo que es una buena iniciativa al igual que otras veredas donde están cultivando también este tipo de actividades que son muy emprendedoras y que ayudan mucho a los campesinos, a los empresarios del campo a poder comercializar este producto y a mejorar una calidad de vida. Es un beneficio que nos trae a diferentes familias que a pesar que llevamos a poco tiempo de estar en este proyecto siempre hemos salido adelante y con el apoyo del señor alcalde. Nos ha apoyado en vender los productos. En el 2012, desde la administración que estaba la otra dos administraciones atrás, empezamos como una idea y ya lo tenemos como empresa. Nosotros empezamos desde vuelos, hacemos el compostaje y ya la cosecha de la planta y ya ella empieza al año, empieza a dar las hojas de aproximadamente de 600 a 700 gramos. Ya cogemos la hoja, le hacemos la limpieza, le hacemos todo el proceso, sacamos el cristal, ya el cristal lo sacamos en estrato y de ahí lo vamos a estar formando en productos. Este programa surgió de unas capacitaciones con el SENA por parte de la administración, con la agricultura y con los apoyos de los alcaldes y con la ayuda de la fundación social. que ellos nos han apoyado harto en esto, entonces han estado varias entidades que nos han estado apoyando, tanto administración, fundación y el SENA.